Para mí el marketing no es más que un conjunto de técnicas y de estrategias que lo que buscan es generar una acción, ha evolucionado con la sociedad, ha ido cambiando con sus necesidades, con sus pautas porque no todo es marketing, porque no todo el marketing es igual, vamos a ver qué tipo de marketing y cómo puede interactuar con la sociedad aportando un cierto valor El marketing no es más que una respuesta a una necesidad de mercado La revolución industrial facilitó la fabricación masiva de productos, se basaba en la economía de escala que quiere decir que mayor número de ventas, menor coste de producción y ahí es cuando empezó el marketing, un tipo de marketing completamente funcional, completamente reaccional basado en el desarrollo de producto, su objetivo eran las ventas Lo más curioso es que este tipo de marketing, a pesar de haber pasado casi 300 años, todavía se ve, se ve mucho Todavía ha seguido reflejando su necesidad de vender sin plantearse algo tan sencillo como es ¿Por qué te voy a comprar tu producto? Eso es algo que se descubrió muchísimo más tarde, una necesidad clarísima, que es la diferenciación Con la sociedad de la información aparece lo que llamamos marketing orientado hacia el cliente La información tecnológica ha sido clave de las telecomunicaciones El acceso a la información y la globalización han multiplicado de manera drástica la competencia El objetivo es diferenciación y posicionamiento de sus productos Ese tipo de técnicas lo que buscan es no solamente venderte, lo que buscan es satisfacer y retener al cliente Pasas de ser una persona pasiva que recibe información y compras a ser un cliente, a ser un consumidor Los consumidores ya son sabios, ya son inteligentes y necesitan comparar, necesitan ver, necesitan sentirse identificados con la marca Y es lo que llamamos marketing emocional, cuando tienes un producto similar a otro, hay que diferenciarlo A través de argumentos más allá de lo puramente funcional Es cuando empieza a aparecer el posicionamiento, la imagen de marca, de uno a uno, entre la marca y el usuario El término usuario cambia radicalmente todo, pasa de ser un consumidor o un cliente a un usuario Es un término que parece sencillo e incluso ahora queda anticuado Pero si lo pensáis es un salto radical, porque las marcas empiezan a ponerse en el lado de quien los consume Por último está el marketing centrado en los valores Que se supone estar reservado exclusivamente para las compañías con cierta capacidad, con cierto poder de influencia Lo que pretenden es hacer el mundo un lugar mejor Es un tipo de marketing corporativo centrado en sus valores Que pretenden ser los mismos que en cierto grupo de población el cual puede ser potencialmente su cliente Se supone cuando alguien compra un producto o un servicio de este tipo de compañías que hacen este tipo de marketing No está tanto comprando como expresándose a sí mismo Expresando sus valores, sus intereses, expresando lo que quiere en la vida Lo que propone este tipo de marketing basado en valores es una colaboración entre sus clientes Ellos y la sociedad juntos poder cambiar el mundo Así que resulta muy elocuente A menudo vemos mucho humo en muchas marcas que pretenden ser grandiosas cambiando el mundo Cuando realmente lo que están haciendo es vender otro tipo de marketing Como decía antes, no todo el marketing es igual, no todo el marketing es lo mismo Y no todos los servicios pueden meterse en el mismo saco Hay compañías muy muy fuertes que centrándose en sus valores están marcando una diferencia drástica Estas tres fases del marketing están definidas por Philip Kohler Es uno de los grandes maestros del marketing Cualquiera que haya estudiado estas disciplinas habrá sabido de él Abajo os dejo un par de links donde podéis ver algunos de sus libros Philip Kohler definió estos tres momentos del marketing 1.0, marketing 2.0 y marketing 3.0 Hay un libro nuevo que salió hace cosa de unos meses en que ya habla de marketing 4.0 Pero a mí nunca me ha gustado los puntos ceros Es poner una fecha de caducidad a un comportamiento social Que utilices un tipo de marketing no quiere decir que estés más evolucionado o menos evolucionado Es cuestión de necesidades técnicas a nivel de marca, a nivel de producción, a nivel de producto o de servicio En el libro marketing 4.0, cómo se integra estas nuevas estrategias basadas en valores En una relación, en la información dentro del mundo digital Algún día hablaremos del mundo digital Os voy a proponer un reto Y es dejarme abajo algún comentario sobre qué temas queréis tratar No sé, me mola mucho que me propongáis temas Muchas gracias a todos los que habéis escrito, habéis propuesto, habéis criticado Y a los que os encanta y a los que odiáis lo que hago Gracias